Si este, bueno yo como delegado municipal pues, o sea la autoridad les explique porque no estoy enterado pues la mera verdad allí en el problema porque como dicen los autoridades pues que son muy particulares y son muy privados pues el problema, ahí pues hasta donde yo pues solicite el apoyo de todas las autoridades del municipio, de todas las seguridades y más que nada del Ministerio Público. Y entonces lo que, pues yo determiné ahí donde ellos me dijeron pues ahí vamos a dejarlo, ahí vamos a quedar porque no podemos hacer más otra cosa y no podemos meter ahí como, bueno como autoridades porque eso es muy privado las personas lo que están sucediendo, el problema. Eso es todo porque yo ahí pues ya no puedo decir más otra cosa ni puedo explicar más. ¿Qué te dice la gente de aquí de la comunidad? De aquí la gente lo que me solicitaron el apoyo pues para ver y si en un momento dado pues suceda más algo, más problemas, más críticos. Entonces para que yo les comunique a los del municipio, a la seguridad, a todas las autoridades pues que ya dependen allá pues porque ya pues yo les informo y es todo lo que me pidieron la gente. Mucha familia pues me vinieron a ver, me dijeron, sabes que mi delegado, mi agente municipal, háganme esto, échenme la mano allá y ahí pues donde les pude apoyar a la gente pues ahí lo apoyé. Y el cura que te dijo perdón. Y ahí pues este, el párroco lo que me dijo pues cualquier problema si vuelve a suceder más, entonces comunica al ayuntamiento, la seguridad y para que ellos me comuniquen a mí pues él pues puede estar pues cualquier momento, cualquier ratito pues puede estar pues aquí en la comunidad, eso es todo lo que me recomendó pues el párroco, es todo lo que, ahí pues.